Contra la idea de literatura como forma incorrecta, corpórea o inmaterial. No es posible concluir un capítulo de ontología literaria sin apelar críticamente al nihilismo y las pretensiones de implantarlo en las raíces mismas de la interpretación de la literatura. Me referiré para concluir esta ontología de la literatura a la idea completamente metafísica e inaceptable desde el materialismo filosófico como teoría de la literatura de forma incorpórea, de la cual proceden en la edad contemporánea innumerables mitos y falacias, entre ellos uno muy singularmente poderoso y acaso reciente el mito del inconsciente. Hemos distinguido en primer lugar la materia en su estado puro M, o materia indeterminada, desposeída de toda forma materia ontológica general. En segundo lugar, siguiendo a bueno, por supuesto distinguimos la materia formalizada o determinada es decir, la materia interpretada, MI, o materia ontológica especial. Esta materia formalizada, MI, está interpretada y constituida según tres géneros de materialidad irreductibles en sí mismos e inseparables entre sí, materia primogenérica o física, M1 materia segundogenérica o psicológica, M2 y materia terciogenérica o lógica, M3. Se trata de considerar la materia del ser desde una triple dimensión física, M1, psicológica, M2 y conceptual o lógica, M3. Habría que señalar en tercer lugar que la idea de forma incorpórea en tanto que forma desposeída de materia es inconcebible desde el punto de vista del materialismo filosófico. No hay entidades inmateriales dado que gnosiológicamente algo así es un imposible carente de toda posibilidad de ser, de actuar y de significar. El ser, la materia es algo que es y está actúa y significa, es decir tiene presencia óntica, pragmática y semántica esto es, potencia y facultad de ser y de estar estructura, de acción e intervención teleológicas operatoriedad y por supuesto de interpretación que exige relación a otros seres o entidades exigencia de relación o principio de simple que en síntesis la fórmula sería la siguiente materia sin forma, M materia con forma, MI equivalente a M1, M2 y M3 forma sin materia, inconcebible o conjunto vacío la filosofía tradicional incluso hasta el pensamiento kantiano y todo el idealismo alemán identificó en M a la metafísica Kant denomina a M noumeno e identifica a MI con el fenómeno con la irrupción de la retórica nietzscheana, freudiana y heideggeriana y en particular en todo el discurso postmoderno la metafísica tradicional sufre una eversión una vuelta del revés o un stilpung de modo que comienza a hablarse de una forma desposeída de materia conjunto vacío diríamos es decir de una forma incorpórea algo, como digo, inconcebible desde el materialismo filosófico Nietzsche es el primero en dar este paso postulando una metafísica nihilista desde su proclamación de la muerte de Dios en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia de su Die früellische Wissenschaft Nietzsche proclama una suerte de teología sin Dios un universo sin fundamento un mundo sin amo un teatro vacío un espacio sin hechos dicho en términos no seológicos no habrá hechos sino interpretaciones porque no habrá materia sino sólo formas de una declaración de este tipo sólo pueden surgir fantasmas es decir formas incorpóreas esto es nada y la más poderosa de estas formas incorpóreas el más deslumbrante de estos fantasmas fue diseñado por Freud y su nombre fue inconsciente esta figura de diseño extraordinariamente racional es depositaria de toda la metafísica anterior a Nietzsche pero está desposeída ahora de toda materia el inconsciente es pura forma sin materia es la eversión postmoderna de M es decir es la nada el conjunto vacío el inconsciente no es un órgano corporal como puede serlo el hígado el pulmón o la uretra pero fue un objeto de conocimiento de la medicina en una de sus etapas históricas más recientes y más novelescas o fabulosas Freud fue sin duda el mejor novelista del siglo XX Nietzsche Freud y Heidegger son de hecho los fundadores y diseñadores de la metafísica postmoderna caracterizada por entronar en nombre de un relativismo absoluto adviértase la hiperbólica paradoja relativismo absoluto la eversión o negatividad de la metafísica tradicional de la materia sin forma M el dios de la teología se ha pasado a la forma sin materia el conjunto vacío la muerte de dios en Nietzsche el inconsciente en Freud el Dasein de Heidegger hasta la absurda idea de texto infinito de Derrida por ejemplo donde estaría formalmente escrito escrito entre comillas todo lo que materialmente no existe estos son los fantasmas de la posmodernidad fundamentados en la retórica y en la sofística de tantos y tantos autores irreflexivamente consagrados y que han trastocado mediante la eversión o vueltas del revés los reduccionismos materialistas en que incurría la metafísica para incurrir ellos a su vez e imponer un reduccionismo formalista de nuevo cuño y de formato postmoderno en el que permanecemos estultamente inmersos no sólo por falta de iniciativa para superarlo sino sobre todo por confort no seológico es difícil pensar cuando no hay contenido real en lo que pensamos y sobre todo cuando no se está en contacto con la realidad de los hechos cuya negación se impone y se postula nietzscheanamente cómo se puede pensar a partir de un conjunto nulo de premisas fijémonos en el siguiente esquema que reproducimos más abajo las casillas ensombrecidas remiten ámbitos considerados imposibles o ficticios por el materialismo filosófico conjuntos vacíos no hay formas incorpóreas el ser o es material o no es asimismo no cabe aceptar ni trabajar con ideas que reducen la realidad a una materia indeterminada M desposeída de toda forma capaz de permitir su construcción o su interpretación el ser no es una materia sin forma que pueda disponer en exclusiva y conscientemente de una dimensión estructural panteísmo de una dimensión operatoria idealismo absoluto o de una dimensión semántica esencialismo así se expresaba la metafísica tradicional postulando la existencia de un dios dotado de estructura y voluntad capacidad de intervención y operatoridad en un cosmos por el diseñado y con facultades de relación absoluta y esencial hacia todo cuanto él mismo generaba sostenía y comprendía de forma absoluta con la articulación de la posmodernidad esta misma metafísica se sostiene desde una versión retórica y sofisticada merced a la negación ideal de toda materia los hechos y a la inflación y la mitosis no menos ideales de toda forma las interpretaciones los hechos desaparecen y ante nosotros sólo hay interpretaciones caóticas multiplicadas cancerígenas incluso no hay materia alguna porque todo está lleno de formas tras las cuales no hay nada sólo nos queda la huella de ridiana lo de huella entre comillas únicamente persisten metáforas vacías los hechos han huido se nos dice que sólo permanece la huella de la memoria bajo la forma fantasmagórica del inconsciente el gran mito del siglo XX si observamos el esquema podemos constatar lo siguiente en primer lugar la versión del panteísmo ha dado sitio desde el más extremo y monista idealismo hegeliano fundamentado en su idea de espíritu absoluto al corporeísmo y mecanicismo postmoderno de explícitas consecuencias en el marxismo en segundo lugar el idealismo absoluto de la metafísica tradicional e incluso también de la kantiana permite a Freud llevar a cabo una eversión de la que emerge un nuevo idealismo metafísico pero esta vez no trascendente sino inmanente porque está dentro de cada uno de nosotros dentro de nuestro ego del que brota el todopoderoso inconsciente un superlativo formalismo desposeído de toda materialidad ¿dónde está el inconsciente? me atrevo a preguntar ¿dónde está la materia de esa forma? en tercer lugar y sin duda como antecedente del pensamiento freudiano el esencialismo sobre el que descansaba plácidamente la metafísica occidental desde Platón hasta el último idealismo alemán sufre la eversión de la retórica nietzscheana la mejor poesía de la filosofía alemana del siglo XIX poesía que vacía esta filosofía de todo contenido material y la deja reducida a pura forma a mera literatura a sola fabulación la metafísica es ahora desde Nietzsche una caja vacía una forma sin contenido esto es una metafísica nihilista a su vez la filosofía reducida en Nietzsche a un refranero se convierte en adelante en una fábula en un cuento o novela corta el todo es un fragmento de un todo inmaterial no hay nada en lo que decimos porque no hay hechos en nuestras interpretaciones evidentemente todo esto no es más que una fórmula retórica propia de una sofística en la que la posmodernidad ha hecho y aún sigue haciendo su agosto en realidad tras este tipo de declaraciones sólo puede subsistir el cinismo epistemológico en consecuencia y veas el esquema final de este vídeo reproducido en la crítica de la razón literaria en la página 391 desde el materialismo filosófico como teoría de la literatura se niega tanto la reducción materialista M reducido a MI de la metafísica tradicional como la reducción formalista MI reducido a cualquiera de sus tres géneros M1 M2 o M3 de la metafísica posmoderna y se afirma que el ser es material o no es y que como tal ser material es susceptible de formalización esto es de construcción e interpretación y por lo tanto también de transmisión y transformación es decir transducción dadas sus dimensiones estructurales en el arte y la naturaleza operatorias en el ser humano e interpretativas en ciencia y filosofía tal vez no por casualidad en la dimensión más sofisticada y reconstructivista de la desolación de la quimera leemos unos versos de cernuda de ascendencia genuinamente nitschana donde se postula si juzgamos en términos de filosofía la existencia de una forma incorpórea es decir de una inmaterialidad operatoria en la que evidentemente ni el propio cernuda teo confeso puede creer lo divino subsiste escribe cernuda proteico y multiforme aunque mueran los dioses esto es pura literatura sofisticado reconstructivista un atributo sobrevive a su sustancia dicho de otro modo una forma se disocia o se desposee de su materialidad nada más fantasmagórico nada más nitschiano en la lírica de cernuda en el ámbito de las inmaterialidades operatorias expresión en sí misma absurda por irracional e imposible habría que situar a todas aquellas tendencias por otro lado numerosísimas que postulan la existencia operatoria de formas incorpóreas desde la metafísica más antigua y primigenia hasta las vertientes más postmodernas del psicoanálisis las religiones contemporáneas los nacionalismos secepcionistas o las identidades de género retóricas desde las que se postulan respectivamente figuras metafísicas a las que se concede un valor operatorio fundamentado en una suerte de ser trascendente o inmanente pero siempre superior al común de los mortales y a toda posible oposición y crítica una especie de ser supremo poderoso y por sí mismo legítimo como el inconsciente psicoanálisis el falsegeist sociología dios alá buda o llave dioses cuyas religiones constituyen el politeísmo contemporáneo naciones ficticias que pretenden segregarse de estados que las proveen de infraestructuras y financiación cataluña vascongadas galicia en el caso de españa o un ser femenino o feminista entre comillas lo de ser femenino y feminista como esencia del cuerpo y del pensamiento de la mujer etcétera todo esto son mitologías y retóricas que se basan en el postulado de la existencia de un ser inmaterial o incorpóreo a la vez y también operatorio y voluntarista en términos racionales es un absurdo completo en nuestro tiempo bajo el signo imperativo de la posmodernidad la mayor parte de las interpretaciones que se llevan a cabo sobre literatura se sitúan precisamente en el ámbito de una metafísica idealista teológica psicoanalítica feminista nacionalista etnocrática indigenista o de una metafísica nihilista Nietzsche Heidegger Derrida Foucault desde el primer grupo se suele vindicar la presencia de un gremio de un lobby nación feminario religión etnocracia desde el segundo grupo se postula una retórica de la pseudo interpretación científica filosófica y académica una y otra tendencia son dos formas de expresión características de la sofística posmoderna de la Amén.